Tu primer iguana, si estás viendo este video es porque seguramente ya tienes o estás pensando comprarte como mascota a una iguana y para que todo salga perfecto con tu nueva mascota y no tengas malas experiencias, en este video te daremos 10 tips, consejos y advertencias de tu primer iguana, bueno pues comencemos con este video, número 1, si ya tienes a tu iguana o estás interesado en comprar una, lo primero que debes hacer es informarte de sus cuidados y necesidades, ya que al ser animales exóticos llegan a requerir de cosas especiales que muchas veces no están al alcance económico de muchas personas, en el canal ya tenemos muchos videos explicando detalladamente cada cosa que requiere de tu iguana, es por ello que te invitamos a revisar la lista de reproducción iguanas que está en la descripción de este video, al igual que nuestras redes sociales donde podrás adquirir animales, productos o asesorías mucho más personalizadas, ahora te listaremos un resumen de cosas que necesitas para tu primer iguana, punto número 1, necesitarás un terrario, las iguanas necesitan de un recinto con una temperatura y humedad adecuadas para su especie, es por eso que se necesita un terrario, ya que así podrás regalorar sus parámetros y alimentarla de manera correcta, si quieres saber cómo fabricar uno, en la descripción estará un video donde podemos ayudarte, punto número B, en su terrario necesitarás focos y termómetros para monitorear sus parámetros, además de una decoración tipo selva, para hacer sentir a tu mascota en su hogar, no optes por plantas naturales, ya que las iguanas suelen comerlas y podría causarles algún mal, mejor usa decoración artificial, número 2, la especie más comercializada de iguanas es la iguana iguana o iguana verde común, son animales de coloración verde, roja o azul que pueden llegar a crecer hasta 2 metros de largo y pesar más de 5 kilos en el caso de los machos, mucha gente las confunde con su prima lejana, la estenosaura pectinata, de la cual ya hicimos un video que te estará apareciendo en pantalla ahora mismo, debes tomar en cuenta su tamaño antes de comprarla, ya que después la responsabilidad de cuidar un animal de este tamaño tiene un peso considerable que no es solamente económico, número 3, las iguanas al igual que otros reptiles mascota tienen diferentes coloraciones o como se llama normalmente en el ámbito de los reptiles, fases, estas fases varían desde la iguana verde común a la iguana roja, la iguana azul, la iguana albina, la iguana snow o la iguana tanos que te estarán apareciendo en pantalla y como te imaginarás, sus precios van desde los 150 pesos, la iguana más común, hasta los 100 mil pesos con la tanos iguana, claramente la iguana más común es la iguana verde, presente en muchas tiendas o mercados de mascotas, número 4, contrario a lo que se dice en tiendas como mascota o diversos videos erróneos en youtube, las iguanas tienen una alimentación 100% herbívora, esto quiere decir que bajo ningún motivo debes darle alimentos de origen animal o insectos, de lo contrario que pasa con su prima la estenosaura pectinata, la cual tiene una alimentación omnívora alimentándose de frutas e insectos y en algunas ocasiones de pequeños pájaros, huevos o algunos cuantos roedores, si quieres conocer a detalle lo que tu iguana debe comer diariamente y lo que nunca debería comer, en la descripción te estará apareciendo de igual forma un video en el cual tenemos la dieta completa de una iguana, desde una iguana cría hasta una iguana adulta, así que revisa ese video que te puede ayudar, número 5, las iguanas a pesar de verse como animales frágiles y tranquilos son animales sumamente agresivos y en algunos casos pueden provocar grandes lesiones con sus garras o con su mordida, por lo cual debe ser muy cuidadoso al manejarlas aún así siendo crías y considerar que no es una buena mascota para niños ya que llegan a estresarse de manera muy fácilmente y pueden literalmente morirse de estrés, por lo cual es recomendable manipularlas lo mínimo posible solamente para limpiarle su terrario y para alimentarlas, número 6, una vez que tengas todo preparado para la llegada de tu mascota, su recinto, conocimiento sobre sus cuidados y la alimentación, solo falta elegir a tu ejemplar y te preguntarás ¿dónde debo comprarlo? hay muchos lugares como tiendas o mercados de mascotas donde puedes comprarlas, solo sigue estas recomendaciones, recomendación número 1, al llegar a la tienda verifica que los animales estén en muy buen estado, con su terrario limpio y con parámetros adecuados, además de una buena alimentación, para saber que los animales están en buen estado verifica que sus colas estén largas y completas, que su cuerpo no presente ninguna muda de piel retenida o coloraciones ajenas al verde, ojos siempre abiertos e interesados en los movimientos que tú hagas o que realicen las personas que estén dentro de la tienda, si la tienda cumple los cuidados de sus animales entonces procede a la compra preguntándole al vendedor, oye ¿qué permisos me entregas? el vendedor deberá entregarte en todo caso, siempre sin importar en qué país o en qué parte de México te encuentres, deberá entregarte una nota de compra a tu nombre, con un número de identificación de Semarnat o Profepa, cada número varía dependiendo de la tienda, si el vendedor no te ofrece estos papeles, entonces retírate del local y denuncia ante la profepa, ya que estás ante un vendedor de fauna ilegal, lo cual es un delito grave, si el vendedor te ofrece esto, compra a tu mascota sin ninguna preocupación, también si eres de la ciudad de México, con todo gusto escríbenos a nuestra página personal de Facebook o a nuestro perfil de Instagram, mascotas exóticas, y compra con nosotros lo necesario para tu mascota o a tu mascota, tenemos combos exclusivos como Iwana Beats, que son unos suplementos alimenticios más tu iguana por un precio de 500 pesos, así que si gustas revisa la descripción, ahí está nuestra página de Facebook y pues mejor compra con alguien que sea seguro como nosotros. Número 7, no compres animales sin documentos, por más baratos que sean, ya que con esto estás apoyando la depredación y venta ilegal de animales salvajes, lo cual también es un delito, si tú eres poseedor de una mascota sin documentos, podrían darte una pena de uno o dos años de prisión y confiscarte a tu animal, así que mejor compra seguro. Número 8, no escatimes en costos para nada que necesite tu mascota, ni terrario, ni alimentación, ni en la propia mascota, entre más le inviertas, más feliz será tu mascota y claramente más feliz vas a ser tú. Número 9, visita frecuentemente al médico veterinario, zootecnista, especialista en reptiles, hay muchos médicos veterinarios pero no todos cuentan con la experiencia y el conocimiento para tratar enfermedades de reptiles, ya que no son como cualquier otro animal, así que verifica que haya veterinarios en tu zona especializados en reptiles. Número 10, suscríbete a nuestro canal y compártelo con tus amigos y familiares, nosotros resolvemos todas las dudas y te ayudamos con tu mascota siempre que lo necesites, visita nuestras redes sociales y disfruta de tu nueva mascota. Bien, ¿qué te pareció este video? Déjame saberlo en los comentarios si te gustaron todos los consejos que te dimos y si te animaste a comprar tu iguana o mejor optaste por alguna otra mascota. Próximamente estaremos haciendo 10 cosas que necesitas para tu hueco leopardo y así con los animales que nos vayan dejando en los comentarios. Sin nada más que decirte, espero que te haya gustado este video, déjame hacer un like, suscríbete, compártelo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.